Durante el mes de junio, la Asociación Nacional de Afiliados, ANDA, ha venido realizando diferentes acciones en la ciudad de Juan Lacase, en el marco del programa Somos ANDA. Es así que este viernes 24 de junio, las autoridades del Consejo Administrativo de ANDA estuvieron presentes en la sucursal Zavalera, en calle José Salvo 304, donde compartieron con funcionarios y posteriormente con socios en una cena show como cierre de las actividades itinerantes en la localidad. Hemos tenido contacto con inmobiliarias, propietarios, comerciantes y el resto de las fuerzas vías de la localidad para tratar, como decíamos, de reforzar vínculos y de proyectar negocios en conjunto. Nosotros creemos en el trabajo colaborativo, creemos fuertemente en el trabajo colaborativo y bueno, hemos sembrado para poder recoger en los próximos meses y años lo que hemos llevado adelante en estos días. ¿Cómo está posesionado ANDA hoy a nivel país? Por suerte, ANDA está muy bien, está muy sólida, estamos con más de 220.000 socios activos, tenemos más de 1.300 funcionarios en todo el país y presencia en todas las localidades, en todas las ciudades capitales del país y en muchas otras ciudades del interior. El interior para nosotros es muy importante, las sucursales del interior son el corazón de nuestra institución, vamos, como les decía recién, a tener mucha presencia estos años en el interior. Y como decíamos, estamos muy bien por suerte, pero siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para corregir, para poder dar, como decíamos, más y mejores servicios a nuestros afiliados. El presidente del Consejo Administrativo de ANDA, Fernando Avizav, remarcó la naturaleza mutual y solidaria de ANDA. ANDA es una asociación civil de distinto de lucro, de naturaleza mutual y solidaria y todo lo que se hace, se hace, digamos, con el aporte de los afiliados. Nosotros somos meros administradores y eventuales administradores por un periodo de tiempo, todo lo que ven, todo lo que la comunidad ve que ANDA hace, lo hace con el aporte de sus afiliados. Y entonces lo que me queda por decirles es que vengan, que sigan viniendo, que sigan siendo parte de esta comunidad y que tengan un mensaje hacia amigos, familiares, gente conocida, para que se acerquen y nos conozcan. ¿Ustedes están pensando en algún nuevo servicio, por ejemplo? Siempre está sobre la mesa, siempre se conversa sobre nuevos servicios. Nosotros tenemos muchos servicios, eso complejiza bastante también nuestra operativa, pero estamos siempre atentos a tratar de generar nuevas oportunidades para nuestros afiliados. El último servicio que nosotros desarrollamos fue el de la asistencia. Es un servicio que se está, digamos, imponiendo muy lentamente en la sociedad, pero entendemos que puede tener un futuro promisorio. Y bueno, como decíamos, estamos atentos siempre a la posibilidad de poder darle más y mejores servicios a nosotros. Además de los servicios financieros, garantías de alquiler y turismo social, ANDA ofrece un servicio odontológico a sus socios que es referencia de la institución en el país, llegando a unas 600.000 personas. El servicio odontológico es muy bueno, es muy fuerte. Es el servicio colectivizado más grande del país, ampliamente. Tenemos presencia, como decíamos, en todo el país. Es un servicio muy bueno, tenemos profesionales de primer nivel. Es uno de nuestros estandartes, digamos, es uno de nuestros orgullos más grandes. Y además tenemos la posibilidad de que no solo lo usufructuen los socios de ANDA, sino también sus familiares directos, sus beneficiarios. Esposos, esposas e hijos menos de 21 años, con lo cual estamos llegando aproximadamente a 600.000 personas. Otras de las acciones que llevó adelante ANDA durante este mes en Juan la Casa y en el marco de su programa de responsabilidad social, fue la donación de alimentos a la Casinos en Acción. Para nosotros es muy conmovedor ver gente que dedica tiempo a sus vidas personales para tratar de ayudar al otro. Creemos que ANDA es una organización que fue creada para mirar hacia el otro, para ayudar al otro. Y creemos que los muchachos que están llevando adelante este emprendimiento tienen esa misma naturaleza, esos mismos valores. Y nosotros los saludamos, los apoyamos y vamos a estar para lo que ellos necesiten. Gracias. 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 Gracias.